Nada, soy poesía, historia y escrita, soy joya bendita de tu corazón Soy de alegría y canto, dulce pensamiento de tu inspiración Pero yo soy, soy la voz de un pueblo y de una cultura de ritmo y sabor Soy para ti, ritmo y sentimiento bailador Soy para ti, ritmo y sentimiento bailador Soy para ti, música latina Pero yo soy la salsa, yo soy el son, soy la cadencia del cha-cha-cha Siempre de mí para allá, yo soy la de caliente, el ambiente en cada esquina Soy para ti, ritmo y sentimiento bailador Soy para ti, música latina Para alegrar el ambiente en una rumba de Ayacú Soy escuchar a un sonero, más candela para ese juego Soy para ti, ritmo y sentimiento bailador Soy para ti, música latina Esa voz enamorada, que canto en la madrugada Hoy anhelo corazón, por eso mira no digo nada I love that sound that one time Y por eso no se olvida nunca nuestra tradición Soy para ti, música latina Soy para ti, ritmo y sentimiento bailador Una nota apasionada, una voz enamorada Hoy está trovada Soy para ti, música latina Ritmo y sentimiento bailador Que bailes sabroso, pones pimienta, pones sabor Y meteré la mano compadra Soy para ti, ritmo y sentimiento bailador Baila, 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 baila Música latina soy yo Música latina soy yo Música latina soy yo La ceremonia bailaria no sale esa soy yo Música latina soy yo Bailo menos soy sabroso de mi canto Música latina soy yo Por eso, por eso canto mi papá en todo Música latina soy yo Una barata, un bonero, música romántica Música latina soy yo Soy la esencia de mi barrio, soy la creyente de la potencia Música latina soy yo One more time, ladies and gentlemen From the South Bronx, one and only O'Connor Evers Y vamos a empezar a clave para el maestro Camina Chustín Busca el pan de su piano Busca el pan de su piano Aplausos Señoras y señores En el Bongo Por este Abrantes Busca el pan de su piano El orgullo de Puerto Rico y Cuba Por este Abrantes Un orgullo de Puerto Rico y Cuba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!